Bueno familia, pues así empezamos y arrancamos este gran proyecto Esta ramita del proyecto que se está convirtiendo en un arbolote muy frondoso, muy grande Y pues ese es el primer capítulo de lo que se viene Esperemos recibir grandes invitados y pues a ver como nos va con este proyecto Aún no tiene nombre, apenas fui por ponerle nombre y todo lo que conlleva Pero en sí, en sí es un podcast que está dirigido a toda la comunidad de todos los músicos Y pues queremos, quiero conocerlos, quiero conocerlos a cada uno de ustedes Saber sobre sus historias, contar, que nos cuenten Cómo les va en el jale, qué hay más allá de ser músico Y pues para primer invitado tenemos al compa Chuy Que es nuestro vocalista de la banda, de la inalcanzable banda Esperanza Como pueden ver aquí, compa Chuy, ¿cómo estás? Así es, pues muchas gracias Cash por la invitación Mira, siendo el primero de este gran podcast, de esto que empiezas Pues muchísimas felicidades, esperando que te vaya muy bien, que la gente lo acepte bien Yo sé que sí, porque todas las cosas que hacemos, lo hacemos bien y con paso firme Entonces yo siento que esto va para bien Entonces pues a darle un ratito Pues sí Chuy, pues así como nos cuenta Chuy, como les cuento, mi amigo Chuy es vocalista Yo lo encontré, pues ya, que Chuy nos cuente Cuéntanos Chuy Me encontré tirado, no es cierto, no es cierto A Chuy, yo andaba buscando vocalista en ese tiempo que yo tenía como, ¿cuántos años tendría? ¿20? ¿Fue antes del virus o después? Eh, antes, mucho antes, mucho antes, yo tengo con ustedes 5 o 6 años Y cuéntanos Chuy, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo surgiste tú como vocalista? Porque no cualquiera, no cualquiera la hace como vocalista ¿Necesitas tener buena voz? ¿Buen sonamiento? Por lo que sé Pues en sí, desde mis inicios, empiezo solo Ahí los que me apoyaron fueron siempre mi familia Me acuerdo que mi papá fue el primero que me regaló una lona con mi disque logo El primerito, el primerito Y tenía yo tarjetas de presentación también Luego te paso una foto para que lo pongas ahí Mi primera tarjeta de presentación Y donde tenía ahí, según contrataciones, pero me salían como yo creo una al mes Sí ¿Cuántos años tenías? Tenía yo como 15, 16 años cuando empecé Empecé solo, cantando con pista Tenía yo un audio pequeño Y pues con eso, en las fiestas Normalmente eran familiares Pero me iba bien ¿Y por ejemplo tenías algún nombre particular? No sé, por ejemplo, Edén Muñoz tiene su nombre Como Calibre 50 Bueno, antes que era Calibre 50 ¿Tú, Chuy? Pues como siempre, ahora sí que siempre he sido Chuy Jiménez Y pues ya Pues ya de ahí ya En la trayectoria, en todo lo que me Pues ya me he hecho de varios sobrenombres Como Chin, que me conocen aquí Y pues bueno, es que en sí Después de hacerlo solo Ya fue cuando me contactaron contigo Que fue nuestro amigo Armando Armando Ah, sí, el de Santa Rosa Vivo en Santa Rosa, ¿no? Ajá, sí Saludos para Armando Tenemos un amigo en común Él fue el que nos contactó Que hizo, ahora sí que hizo posible que Chuy estuviera Y que yo estuviera con él Y pues, hemos creado una gran amistad Y pues ahí, saludos para Armando Armando, Armando Salas Armando Salas Sí, él fue el que me dijo Oye, estaba buscando esta banda vocalista A mí, sinceramente, me dio miedo Porque Pues no sé, nunca había Normalmente lo hacía yo solo Y pues tenía yo un show solo Y pues ya el hecho de que tengas Bueno, yo era mi propio jefe, ¿no? Decía, se oye bien, se oye mal Y ya venir aquí, pues sí, fue Fue bonito también Porque fue una experiencia Diferente Y bueno, no sé si te acuerdas que hicimos casting también aquí Sí Bueno, yo hice casting aquí con ustedes Y pues fue también mucho trabajo Mucho esfuerzo Que pasando el tiempo Pues me salí, no aguanté Ahora sí que No, fue mucho Mucho la presión Mucho Que no me sentía bien conmigo mismo Y pues Ahora sí que No, no sé Ya no pude continuar Pero ya después Le metimos ganas Y volvimos Y por ejemplo ¿Y por qué no te sentías bien? ¿Qué te faltaba? ¿Qué? Eh Normalmente Las canciones Eran A mi estilo, ¿no? Ajá O sea, yo sabía si lo subía De tono Si lo bajaba Y pues también Uno no sabe Uno dentro de la Pues obviamente es Uno lírico Y pues no Ahí se va, ¿no? A como le sale Bonito Como se escucha Más o menos Pues Pero aquí, ¿no? Aquí ya tenemos Un tono Ya tenemos Todo el cohorte Al mismo Al tono que va la tuba O bueno Que va la melodía en sí En sí Es así Nuestra música, ¿no? Si vamos en un cierto tono El cantante tiene que Llegar a ese tono Imagínate O sea, yo Yo En el mundo de los vocalistas He visto que Hay diferentes timbres, ¿no? Por ejemplo Tu timbre es agudo Y pues sí Llegas fácil A la saludísima Pero hay timbres Que son bien graves, ¿no? Que Que cantan como Como quien Como Como Valentín Elizalde Como No sé Hay distintos artistas Que cantan bien bajo Y pues Hasta Hay canciones Por ejemplo Apenas sacó una La banda Carnaval Donde toca con Hace coro Con Toca con Valentín Elizalde Y por ejemplo Ellos Ellos dos vocalistas Cantan Los vocalistas de la Carnaval Cantan Cantan bien, ¿no? Cantan en el tono de la rola Pero cuando entra Valentín Elizalde Por medio de Inteligencia Artificial Sintestización La tuba Toda la banda Se baja un tono Y bajan A su tono de él Sí Sí Es que es Bueno, es lo que a mí Se me complicó En su momento Pero pues te digo Ya después Pues sí Dije Pues es que Me gustó también O sea Ser parte del proyecto Me gustó Lo único que no Es que no Me sentía yo raro Porque aparte Yo nunca había hecho Segunda voz Ajá Esta parte de Hacer segundas Sentía yo mi voz rara Entonces Entonces no sé Como que me desanimé También Pero Pues sí Al paso del tiempo Me di cuenta Que pues era para aprender Para crecer Y pues Aquí estamos Fueron Si no me equivoco Octubre Octubre Noviembre Diciembre Como cuatro meses Que estuve ensayando Cuatro meses Desde octubre No es cierto Septiembre Que fue la feria del maíz En Tequis Ahí En esta feria del maíz ¿No? Sí Desde ahí Fue que Este Empecé otra vez Pero eran sus primeros años De la feria del maíz ¿No? Todavía no existía La feria del maíz Bueno Como tal Feria del maíz No Apenas empezaba Apenas No Es que era La festividad De algo ahí Ajá Pero no le llamaban Como tal Feria del maíz Ahorita ya se conoce Como feria del maíz Pero fue en esta Festividad de septiembre Sí, sí me acuerdo Porque De hecho Lluvía un montón En esa fiesta ¿No? Sí Se engundaba Bien feo Sí Este Me tocó ensayar Abajo del kiosco Sí En los cuartitos Donde tenían los Fuetes Sí Ahí nos metimos A ensayar un ratito Y era Pues mientras ustedes Estaban en el jale Pues yo aprovechaba Y ensayar un rato Y de ahí Fue hasta Enero Cuando ya Entré de lleno Bueno ya cuando Ya tenía un Yo un ensamble Y varias canciones Ya Entré Hay una Hay una anécdota ahí Chuy No me acuerdo Si fue en ese lapso Que Fuimos a tocar Con un amigo Allá en Tesoyuca En una boda Creo que era Ah Sí Ahí ¿Nos conociste O ya nos habías conocido? Ahí Ahí fue cuando me Cuando me fui Porque yo Los Nos contactamos Ay no me acuerdo En qué mes Pero fue julio O algo así Nos contactamos Y yo ensayé Como un mes Como dos semanas Tres semanas Y ya de ahí me salí Y se llegó La fiesta De agosto Una fiesta Ahí en Tesoyuca En Tesoyuca ¿Una boda? Una boda De hecho Fue la boda De mi prima Jocelyn Me parece Sí creo que sí Fue de mi prima Jocelyn Y yo estaba ahí Y los vi a ustedes Y ya fue cuando Pues igual Mi familia Sabía que cantaba Y pues quería Que cantar A algunos de ustedes Y dije Ah Con ellos Y ya también De ahí Fue que Dije Ay no Sí 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 voy a ir Sí voy a regresar Pero todavía tardé Un mes Más o menos En decidirme Sí Sí cierto Porque yo me acuerdo Que esa vez Te subiste Y cantaste La de Mi enemigo La amor Ajá Todavía tengo el video Sí Y bueno Y ahí ¿Por qué ¿Por qué se empezaron A pelear? Bueno es que Háganme cuenta Que era una boda Es que si Si es fiesta de pueblo Y no hay Golpes No fue buena fiesta No manches Uy Es como los bailes Si no Si no termina En Catorrazos Pues no No fue buen baile Sí Tienes razón Talos para los que se pelearon Aquí La fiesta De Y bueno Chuy pues Pues a todo esto Pues está Está muy buena La historia De cómo ingresaste con nosotros Pero anteriormente No En ese lapso No hubo otras bandas Que te interesaran Que Quisieras entrar Sí había Obviamente yo conocía Varias bandas Ajá Pero el detalle Era que ellos No se interesaban En mí Obviamente Porque no me conocían O porque Es que también Surgeó muy rápido Porque yo inicio En diciembre Mi proyecto Solo Y ya de ahí Para julio Ya estaba yo Con ustedes Ajá Entonces sí fue Algo Entre comillas Rápido Bueno ya Desde Toda la vida Había cantado Por eso obviamente Mi papá me apoyó En este Pues ya No Aviéntate Algo más Y ya fue que Compré mi equipo De audio Y hicimos todo El show Tenía hasta una estructura Como de Como de sonido Y ahí ponía Los Se veía chido La neta Sí me Sí le metí Empeño Y se veía bonito Pero Digo ya después Pues ahora sí que Gracias a A que los conocí Pues también Crecí Bueno Y ahí como Tú tomas ese cambio Bueno Supongo que es un cambio Para ti Como dices Trabajarse tu propio jefe A tener un equipo Por medio Es que también Pues La gente Con la que convives Porque desde que Yo empecé A ensayar con todos Pues ya también Ya me sentía O ustedes Me hacían sentir Parte de Y pues también Pues uno solito Pues era así como Acá Luego lo hago ¿No? O Y luego veo Y aquí te obligas Y aquí pues obviamente Ya tienes una responsabilidad ¿No? Ya lo haces como un trabajo Que obviamente Al principio Pues lo tomas como hobby Pero pues ya después Entras en esta parte De la responsabilidad La disciplina Y todo eso Y te digo Al final de cuentas Pues yo entré Porque quería Crecer Musicalmente Y pues Espero que lo haya logrado No Yo siento que vas Por muy buen camino A Chubullero Pues sabes que Todo esto es un proceso ¿No? No No es de la noche A la mañana Que ya pegaste Cien mil Diez mil Que sí Hay Sus obsesiones Tengo un video De cinco millones De reproducciones Bueno Y de ahí Entras Te acoplas a nosotros O nosotros Hacemos simbiosis Acoplamos todo Y de ahí De este tiempo Para acá ¿Cómo te lo has tomado? ¿Qué has aprendido? ¿Qué para bien? ¿Qué hasta para mal? ¿Qué tal las pedas? Sobre todo eso Que el alcohol Pero siempre Siempre ha sido Como en el evento De excepción de uno Moderado Ya después Lo de afuera Con los amigos Pues obviamente Te 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 ambientas ¿No? Es parte de De nuestro trabajo Y pues a quien no le gusta La música de banda Si a mi no me gustara Pues no trabajar en esto Entonces pues también Escucho la música Se me enchina la piel Y pues tengo ganas De tomar ¿No? Si no O quien no Si no ¿Para qué contratas banda? No sé Es Aparte Y aparte del alcohol Es que no sé Es que todo O sea Todo el proyecto En sí Después de hacer el ensamble Pues ya vamos creciendo Creciendo juntos ¿No? Sacando ideas nuevas Sacando No sé Ya que le metes Un arreglo tuyo Ya que te dan ideas Ya lo puedo hacer así Incluso te inspiras De otras bandas Ya lo metes Hasta igual Dices Ah me gusta Y por ejemplo Ay Chuy Este Bueno Para todos los que no saben Ya estamos En la Bueno Ya grabamos el disco Pero Aún Este Estamos sacando Estamos Pues lo estamos Sintetizando Para que todos ustedes Lo escuchen con calma Y todo eso ¿Cómo Tú cómo entras ¿Cómo es tu primera vez Es tu primera vez En un estilo de grabación De ese estilo? Sí Sí En este nuevo disco Sí Sí Pues sí Es mi primera Obviamente ya teníamos Grabaciones en vivo Ajá Pero pues siento que no es No es lo mismo No es muy diferente Porque pues el en vivo Sale y Ya ¿No? Pues de todas maneras Estás en vivo Y obviamente en vivo Te equivocas ¿Cómo tomas la noticia De que Ya no nos pido A grabar un disco ¿Qué es el disco? Hijo de No sé Fue Fue Como de sorpresa Y también un miedo Me dio mucho miedo Porque pues También yo Estaba en un proceso De Donde venía yo Acompañado Con mi sección Y después pues Se va Y me deja solo Y pues ya entro yo Como Bueno Pues hacer La voz ¿No? De alcanzar La gran esperanza Y pues estaba yo En ese proceso De acoplarme O Pues sí A las canciones Acoplarlas a mí Y Ya después Pues me llegan Con quien Hay que grabar Híjole No pues Sí Fue todo Un ¿Qué te dice tu proceso? Un proceso largo Mi familia Pues igual Estaban emocionados Y Siento que muy emocionados Porque pues Era Hasta cierto punto Un sueño Ajá Y pues se han cumplido Y pues se han cumplido Sí Ahí vamos poco a poco Pero pues sí hemos llegado ¿No? Sí Desde iniciar Entrar en una banda Que pues ya Eso era para mí Uff Ya me sentía yo logrado ¿No? Y luego pues ya Esta parte de Tener videos en YouTube Yo Nunca había tenido Videos en YouTube Y hasta que Salí con ustedes Ya me veía ¿No? Yo en Pues sí Ahora sí que te ves En la pantalla Y luego esta parte De la grabación Ellos ya Querían tener El disco así De pues ya Vete a grabar ¿No? ¿Hasta dónde vas a ir A Guadalajara ahí? Jof Pues Ahora sí que Vete Y ya lo querían escuchar ¿Y cómo te fue? No sé Y hasta la fecha ¿No? Ahora sí que como tú dices Lo vamos Sacando poco a poquito Y pues ellos ya Quieren escuchar Todo Todo Sí Fíjate Que eso es muy curioso ¿No? Que ahora la música La música ahora ya es como Muy rápida Muy Tienes que ir sacando Roll Por eso lo voy sacando Poco a poco Porque yo sé que En cuanto saco una Va a pegar Este Tiene su pool Y de ahí Dale ¿Qué? Un mes Mes y medio Y ya otra vez Ya está sonando otra cosa Y otras cosas Y es que No sé si te das cuenta Chuy Pero en el mundo La música ya no es como antes Que antes Con un disco Con un No sé Hasta con una rueda ¿No? Pegabas por años Trabajabas por años Sí No Ahorita ya Pasa Pasa rápido Y es que también Siento que la generación Pues obviamente antes tenías Pues lo que a tu alcance ¿No? No existía Spotify No existía Ni YouTube ¿No? Creo que A mí todavía me tocó Bueno Ya las últimas Pero de Ares ¿De Ares? ¿De Ares? ¿De Ares te tocó Ares? No Las últimas No O sea ya ver a mis hermanos Que pues ya descargaban sus canciones En En Ares En virus Porque Hay uno que se llamaba Ay no me acuerdo Pero no Un cuartecito ¿No? ¿Un qué? Un cuartecito que había No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Ah Cierto Cierto O tuve cachar Algo así No me acuerdo No me acuerdo Pero pues O sea Si salía la canción Bien Pero pues era O los Los discos ¿No? Pero No tenías Tanto acceso A más música ¿No? Un disco te costaba ¿Qué? ¿15 pesos? ¿10 pesos? Más o menos Y eso si no era pirata Ajá Sí Bueno más bien Los piratas ¿No? Porque los originales También 200 300 pesos A mí ya no me tocó Ver un disco original De ¿Puede ser que de cajita? De cajita A mí fíjate que sí O bueno Es que todavía los venden Pero ya es como Muy para coleccionistas ¿Sabes? Ajá Exacto Ya hace cuenta Que los artistas Sacan su disco Su CD Es CD Sí Pero ya es para coleccionistas Para los que ya son Muy muy fans De la agrupación En este caso Un disco También he visto Los discos son los de Que se parecen a los viniles Algo así Y Este Esos También los sacan Artistas Pero también ya son De coleccion Hasta tienen para Su ¿Cómo se llama? Su Tocadiscos Su tocadiscos Y con eso Pero pues ya es Para Ya no es como antes Sí Te digo Ya no tenías Tanto acceso A tanta música A lo mejor Te dedicabas Y buscabas Un disco Que te gustara Si te gusta la música norteña Pues ibas directo A la música norteña O deja tú Deja tú En los discos La radio Inclusive la radio O sea De un Pues sí Te tocan ahora sí Que su Su repertorio Y pues nada más Y ahorita Ahorita incluso tienes Un No sé cómo se le llame Esta cosa Tú que eres El chido Una playlist Ajá Sí O sea que te va diciendo Esta te va a gustar Ah sí Una inteligencia artificial Ajá Sí Ya tienes Aquí el teléfono Que te dice ¿Sabes qué? Esta va más o menos A tu gusto Y ya dices Ay A mí me gusta la banda Y me estás mandando Algo de reggaetón Pero pues está chida Y ya te metes A otras cosas Entonces pues ya La Y la canción No sé A lo mejor Un corrido de banda Que te gustó Y ya te mandó Un tumbado Pues dices Ah no manches Ya me voy para acá Y pues así Es como dices tú O sea El gusto va cambiando Demasiado rápido Porque pues Estamos de aquí para allá Sí Bien dicho Pero así es esto Pues que Pues así evoluciona Si no evolucionamos Con el mundo Nos quedamos atascados Sí Así es Como ahorita Con tu nuevo proyecto Con tu nuevo proyecto Pero Regresando Regresando al punto de Llegas A la A la Al estudio ¿Cómo Qué haces ahí? ¿Qué te dice el señor? ¿Cómo se va a enseñar? Ay no me acuerdo No me acuerdo Toca Toca Tromón y tú más La verdad yo Les voy a contar La historia Desde el principio Desde que Me iba Iba Me iba en avión Pero después No sé Como que me entró La curiosidad De irme en camión En autobús Ajá Porque marcaba Como ocho horas A Guadalajara Y yo pues En camión Más Más sencillo Entre comillas Y más barato Entre comillas Ya No hombre Me hice Se hizo el camión Quince horas Quince horas no? De aquí De la ciudad de México Hasta Guadalajara No sé si agarré El más barato El más El más este El más feo El que se iba Puebleano No sé Se hizo Quince horas Ahí a Guadalajara Supongo que al centro Ajá Porque ni tiempo De turistear Tuvo O sea Llevaba yo el tiempo Medido de Tres días Pero me tardé Casi uno En llegar A Al centro Te digo Al centro Y de ahí Para donde Estaba el estudio Tenía yo que agarrar Otro camión Y ese se hizo Como dos horas Dos horas No hombre Estuvo El camino Se me hizo muy pesado Ya nada más llegué Descansé un rato Y a otro día temprano A la grabación Y en esas quince horas Llevaste algo para comer O hizo paradas El camión No? Pues hizo paradas Pero como salimos En la madrugada Ahora sí que fue la noche Y parte de la mañana Exacto Sí entonces ya Llegué allá Y pues obviamente Ya buscas Que comer Pero pues obviamente Yo llevaba también Mi espacio de tres días Para pues grabar Y todo a gusto Y salir a turistir Un rato No 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 Ya llegando allá Fue la grabación Y pues Pesado Sí ¿Por qué? Bueno A pesar de que Aquí ya lo habíamos revisado Y habíamos estudiado Y todo Pues obviamente Allá surgen también ideas Cosas nuevas Y pues obviamente Yo no sabía Que este Aquí pues lo echábamos Con la guía Y pues ahí se va ¿No? Ya ya tienes ¿Cómo se llama esta cosa? Ya tienes Bueno sí El tiempo El tono El tiempo Tengo ya memoria De que Pero sí No Ya Y tantito Te pasas Y te regresan Y otra vez Y otra vez Y otra vez No hombre Una cosa Pues sí pesada Pero también bonita Porque pues Uno está así Con los nervios De Y hasta la garganta Se cierra Se seca Nada Tenía yo ahí Agua Halls No mal Excepto tequila Ese sí Yo creo que me faltó ¿Verdad? ¿Los fumabas? ¿Los fumabas? Ah sí En ese tiempo sí Sí todavía fumaba ¿Cuántos vibrios Te echabas en día? No No mucho No Era en sí Cuando Cuando nos bajábamos Del escenario Porque pues yo Terminaba O termino Así como muy Muy nervioso Muy eufórico Porque pues la gente Obviamente te contagia De su energía Sí Entonces pues yo Para relajarme Pues obviamente Me aventaba un cigarro Ya Eso te comentas Y también pasa Yo por ejemplo Cuando veo los eventos Este Así ves Cómo me pongo ¿No? Tú estás visto Cómo me pongo En los eventos Bien acá Bien interactivo Como nunca Me gusta Y ya de vez Estoy en mi cuarto Juego a dormir No puedo No puedes No puedes Tienes la La energía La adrenalina Sí La adrenalina Sí Así Y ya Y a lo mejor Era uno Pero pues imagínate Si tienes Tres Pues ya te bajabas Del escenario Tres veces Pues Tres Cigarros Al Al día Más o menos Pero ya Súperé Eso Y bueno Y de ahí Chuy Ya Cómo Cómo tomas La primera canción La que escuchaste La hoja en blanco ¿No? Creo que salió Sí Salió la primera hoja en blanco Cuando la escuchas Por primera vez O donde la escuchaste ¿Te acuerdas? Pues en sí Escuché Todas a medias Allá en el En el estudio Ajá Pero no sé Pero no sé Como que Sentía Que le faltaba algo Como que Sí Igual Como que todo Fue muy Muy rápido Fue así de canción Y ya Y la que sigue Y la que sigue Y la que sigue Pero ya cuando sale El video como tal En las redes sociales Ah sí Sí me sentí Como Pues sí Como Así como que le pusimos Un Una palomita Una palomita A ese A ese otro Sueño de ya Tener algo De ya escucharlo ¿No? Incluso Pues sí No en todos lados Pero Pues sí Ya de repente Escuchabas Que ya traían La de Que ya O no sé Tu familia ¿No? Ya la puso ¿No? Sí Ya la puso Como por ejemplo Estaba en los sembradores ¿No? Ah sí En los sembradores Que llegamos Y ahí nuestro amigo Campero Que le mandamos un saludo La puso así A todo volumen Si se sintió Y después Que puso la de Ojalá que te vaya bonito ¿No? Sí Nada bien Sí Ya se siente Diferente ¿No? Ah Porque Pues sí Obviamente La calidad Aún en vivo Pues Es Muchísima Y La verdad Creo que Ojo en blanco Es de mis favoritas Una de mis favoritas Bueno Yo creo que las dos Ojalá que te vaya Que te vaya bonito Y ojo en blanco Son de mis favoritas Bueno Yo creo que todas Son de mis favoritas No las habías visto ¿Y esta de cuándo es? Esta es apenas De los 15 de Vale Un señor no lo regaló No Alas Ni alas Y estos Esos Fíjate que estos Tienen una historia Bien chida Yo no me la sé Cuando Cuando Yo no me la sé La verdad Cuando Desperte y ahí estaba Desperte y ahí estaba Creo que Creo que fue En Iztapalapa Mi papá Te vio a los hermanos En Iztapalapa Bueno Cuando él Venga aquí Cuente su Su historia Creo que nos va a contar Como Porque eran estos vasitos Esa porque ya Es la Sactalia Y así me la sé Pero esta no Y ve luego Cómo era antes Bueno De hecho sigue siendo La misma palomita Pero lo mandé A Demasterizar Bueno sí Sí se ve diferente Ya se ve más bonita La Se ve más guapa ¿Y cómo empezó? Sí No Todo en mi historia La voy a hacer contada aquí Para que estén al pendiente Don Efraín Villagrán ¿Cómo era Don Efraín Villagrán? Don Efraín Villagrán ¿Tu papá? Papá Mi papá y mi abuelo Los dos son Villagrán Los dos son Efraín Pero O sea Si Don Efraín era tu abuelo O tu papá Mi papá ¿Así se puso? ¿Así se puso? Así le puso el señor ¿Quién lo hacía? ¿Quién lo hizo? Eso creo que también No me acuerdo Pero Quiero pensar que lo hizo No es que si digo Voy a decir Nombre es que no Dilo y le pones un No Ya después que mi papá Venga y No Pero esa toda Esa mano Sí Esa es de los clans ¿Ves que la recuadra Todavía tenía una mano? Bueno Ahorita la recuadra Todavía Sí Se mandó a hacer una ahorita También la mano Como antes Así igualito Ah no Pues bueno Así Así mi historia Fue todo esto Todo un proceso Un poco Largo Pero también ya Tenido sus frutos Creo que Nos ha ido demasiado bien Gracias a Toda la gente A todos los que nos han apoyado A Y a Santa Cecilia Que también es Creo que una de las Festividades que más Pues sí que más Me Me identifica con ustedes Más que nada Porque de ahí Empecé a agarrar Eso yo no Lo conocía Ni lo practicaba Y ya aquí fue Claro Bueno y tú Deja de eso Aparte Yo siento que No sé Por ejemplo Tú me decías que no tenías Una presentación por mes Y así El entrar a una banda Puedes tener Casi cada Aunque sea uno Pero cada Cada ocho días Sí Sí Pero es que Ya es parte De la De la responsabilidad Que se tiene Y pues obviamente Tanto mía Como músico Que tengo que Hacer las cosas bien Como de De nuestro Representante Pues obviamente También tiene que buscar Trabajo Y pues sí Ya de un hobby Pues ya se vuelve Un trabajo Como tal Un proyecto Nada fácil Nada fácil Nada fácil Crear músico Nada fácil Que el músico Bueno Deja tú de eso Es que No es que no es fácil Bueno No es que no es fácil Sinceramente no es fácil Ningún trabajo es fácil En la vida Si la haces de electricista Si eres ingeniero Si eres contanero Si eres Químico Si eres No sé Enfermero Ningún trabajo es fácil En la vida Ya depende Si te gusta ¿No? Por ejemplo A nosotros no nos gusta La música Nos gusta ir Ir a los eventos Empezar a la gente Ir bien lejos Es bien lejos Pero ahí Ajá No es que también Ya se disfruta Todo Ajá Mientras te guste El trabajo Disfrutas todo Desde que sales De casa Hasta que Llegas Del camino Todo Todo Se va Se hace bien Ah pues Que me chuy Pues Con esto Acabamos El primer Episodio ¿No? ¿Qué te parece? Que hay una segunda parte El primer episodio Yo creo que sí Tendrá que haber Una segunda parte Un poco ya más Adelante ¿No? Más adelante Y con más Este Con más detalle Con más detalle Y sobre todo Más esto ¿No? Pero pues sí Antes de despedir El episodio Que quisiera Pues Darle un agradecimiento Aquí a Chuy Por todos sus años Y trayectoria Que ha cruzado Con nosotros Que Ha hecho muy Excelente trabajo Yo diría yo Y pues También Si o no Chuy Ya tenemos patrocinadores Guau Ve nada más Hasta dónde se llega Esto Sí Muchas gracias A Ahí a Chinodé Que yo le Yo le decía Un anterior En el videoblog No En el videoblog Que Yo me la eché El El sábado El sábado Sí Y fuimos Ves que fuimos Al jale Y Pues sí Aguanta Y como les comento Como les comento A los demás Nosotros que andamos Como Como músicos Andamos Jugando Andamos De aquí para allá Y pues Terminamos Bien Geni Dos días Y aguanta El desodorante En las 72 horas Como a ti Que te dio El baggy Del sábado Esa queda pendiente Todavía Esa queda pendiente Para el siguiente Y pues Con este Bien que aguantar Para que le vaya A toda la gente Perfume Chuy Para que lo pruebes Ni hablar El siguiente En la lista El siguiente En la lista Y pues Con esto Familia Nos despedimos Muchísimas gracias Por escuchar Por apoyarnos Por 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 todo esto Por todo el proyecto Que se está formando Y pues Vamos por más Chuy Pues nada Muchísimas gracias A toda la gente Que nos sigue En redes sociales Apoyen aquí A mi Gran Amigo Mopri Mopri Ya paso más tiempo Con él Que con mi familia Y yo creo que Con esto Vas Ya no va a ser Solo de Este De 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 fin de semana Ya no va a ser Viernes Sábado Y domingo Ahora hasta Martes Miércoles Fueves Ay el día de ensayo No ya Me la voy a pasar acá Pero bueno Apoyen también Este Los videoblogs Podcast Videoblogs Si no quierele un nombre Al podcast No podcast Híjole No sé Lo dejamos abierto ¿Qué te parece? Lo dejamos abierto Vamos a convocarlo A un nombre Algo tiene que surgir Por ahí Alguien Si tienes algo Me lo envía Si A la gente Que comente ahí Que comente A lo mejor En cuanto salga Ya tendré el nombre Ajá Posiblemente Entonces Edita esto Bueno Chuy Muchísimas gracias Para que te vayas A tardar una cita Acá des camino Pues si Muchísimas gracias Nos vemos en la próxima Gracias Cachudo Chau No